Estúpido alemano, le voy a matar. No, es bien lindo el lugar, las camas son bien confortables, dormimos en tres en nuestra cama. Hay doble cama, hay cinco para una persona, así que de verdad puedes coger lo que quieres. Los manos son bien limpios aquí atrás, hay aquí amplio lugar para sentarse, hacer lo que quieres. Atrás del hotel hay un bar o un pub donde puedes comer, puedes tomar cerveza, lo que quieres. Nosotros primero jugamos cartel con una cervecita y algunas papas, así que aprovechamos de la tarde. Y el castillo de España está aquí dos minutos caminando, así que no tienes que tener coche ni nada. Y nada, ahora vamos a esperar para comer algo que estamos de hambre. Hola amigos, nos vamos también a Crick Hotel. ¿Cuánto pene? Es spanish, es spanish now. Y como pueden ver, ahora ordenamos de comer, ahí ordenamos algo. Yo agarre un pescado, así esto y ya no miro a la hora de comer. Aquí afuera están todos sentados para sentarse y comer. Como hace calor, mejor sentarse afuera. Y aquí está el pub donde vamos a tomar alguna cervecita. Y hay también música, así que vamos a pasar bien. Hola amigos, nos tomamos a Crick Hotel. Como pueden ver, es el último día. Y bueno, ahora estamos haciendo desayuno. Yo ya comí, estuvo riquísimo, agarramos energía para el día. Y bueno, pasamos aquí dos días, nos divertimos mucho. Puedo decir que las camas son bien cómodas. Hay muchas cosas que hacer, hay televisión, hay para jugar. Aquí está el restaurant con pa para tomar alguna cerveza. Hay todo lo que necesita. Y el castillo de España está aquí nomás, yendo a pie, es como dos o tres minutos. Así que todo está aquí, así que tiene que venir por aquí. Hola amigos, nos tomamos al Mina Croc Hotel. Ahora, como pueden ver, es mañana. Vamos a hacer desayuno. Yo estoy de hambre. Aquí podemos escoger enterté, cofé, leche. Hay de todo para agarrar un poco de energía para el día. Las camas son bien confortables. Dormimos bienísimo. Hay camas singulares, doblas, para tres personas. De verdad, bien linda. Hay el baño que es limpio para hacerse una ducha. Y todo es bien, bien limpio. Hay aquí afuera un bien amplio lugar para sentarse con amigos, hablar. Y es bien, hay muchos verdes. Y así que de verdad es lindo lugar. Aquí cerca también hay el castillo de España. Así que después vamos a ver y les voy a decir cómo es.